Explorando el impacto de las 10 plagas de Egipto en el mundo antiguo, enfrentamiento divino con el faraón, las 10 plagas de Egipto no son solo eventos bíblicos, sino desafíos directos al poder del faraón. Estas plagas representaron un choque entre lo divino y lo terrenal, poniendo a prueba la autoridad del líder máximo de Egipto. Antes de las plagas, Egipto era una civilización floreciente bajo el firme control del faraón. Este periodo se caracterizaba por la estabilidad política y económica, con una sociedad estructurada y una economía dependiente del río Nilo. El faraón no era visto solo como un gobernante, sino como un dios viviente. Su papel era esencial para mantener el orden Maat, concepto que representaba la verdad, la justicia y el equilibrio universal en la vida cotidiana de los egipcios. La primera plaga transformó las aguas del Nilo en sangre, un golpe devastador para una sociedad que dependía del río para su sustento diario. Este evento no solo fue un desastre ecológico, sino también un ataque simbólico al corazón de Egipto. El impacto de convertir el agua en sangre fue inmediato y severo. Afectó el suministro de agua potable, la agricultura y la pesca, pilares de la economía egipcia, desencadenando una crisis en todos los niveles de la sociedad. La segunda plaga que azotó a Egipto fue la invasión de ranas. Estos anfibios emergieron del río Nilo, cubriendo cada rincón de las viviendas egipcias. La omnipresencia de las ranas no solo causó una incomodidad masiva, sino que también interrumpió la vida diaria, penetrando en los hornos de pan y las camas de los egipcios. Este fenómeno no solo fue un trastorno físico, sino que también desafió la estructura social y política del antiguo Egipto. El faraón, visto como un dios entre los hombres, se encontró impotente ante tal calamidad, erosionando su imagen de liderazgo invulnerable y omnipotente ante su pueblo y la corte. La tercera plaga trajo consigo piojos o mosquitos, dependiendo de la interpretación. Estos insectos, que surgieron del polvo, afectaron tanto a personas como a animales, creando una crisis de salud pública que se extendió rápidamente por todo el reino. El impacto de la plaga de piojos fue devastador, ya que afectó la higiene general de la población y exacerbó las condiciones sanitarias ya precarias. La incapacidad para controlar la infestación aumentó el descontento generalizado y cuestionó aún más la competencia de los líderes. La cuarta plaga consistió en una invasión de moscas venenosas que llevó el caos a otro nivel. Estos insectos no solo eran molestos, sino que también eran portadores de enfermedades, lo que afectó gravemente la salud pública y complicó aún más la vida cotidiana en Egipto. La plaga de moscas trajo consigo una interrupción significativa de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Estos insectos no solo eran molestos, sino que también eran portadores de enfermedades, afectando la salud pública y complicando las condiciones de higiene. Con la llegada de la quinta plaga, la muerte del ganado, la economía egipcia sufrió un duro golpe. El ganado era esencial no solo como fuente de alimento, sino también para la agricultura y el transporte, provocando una crisis alimentaria y económica. Las úlceras, la sexta plaga, causaron un tormento físico generalizado entre la población egipcia. La severidad de esta plaga forzó al faraón a considerar las demandas de Moisés, aunque su corazón seguía endurecido. El granizo que cayó sobre Egipto no fue un fenómeno ordinario. Destruyó cultivos y campos, exacerbando la ya crítica situación alimentaria tras la muerte del ganado. Este desastre natural mostró la vulnerabilidad de una sociedad que dependía enormemente de su sector agrícola. La invasión de langostas fue devastadora para Egipto. Estos insectos consumieron prácticamente cualquier resto de vegetación que había sobrevivido al granizo, dejando al país en una grave hambruna y elevando las tensiones sociales y políticas a niveles críticos. La séptima plaga trajo consigo una devastadora lluvia de granizo que arrasó con los cultivos y el paisaje del antiguo Egipto. Este fenómeno no solo afectó la agricultura, sino que también alteró el equilibrio ecológico, dejando una marca imborrable en la tierra. Con la llegada de la octava plaga, enjambres de langostas cubrieron el cielo egipcio, consumiendo todo lo que el granizo había dejado atrás. Esta plaga aniquiló prácticamente la totalidad de la reserva agrícola del país, agravando la crisis alimentaria y económica ya existente. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad sobrenatural. Durante días, el sol fue ocultado, afectando profundamente la vida cotidiana y el estado anímico de los egipcios. Esta ausencia de luz natural incrementó el sentimiento de incertidumbre y miedo entre la población. El culmen de estas calamidades fue la décima plaga, donde cada familia egipcia sufrió la pérdida de su primogénito. Este evento no solo fue un golpe devastador a nivel emocional, sino que también repercutió en la estructura social y política de la nación. Tras la última plaga, el faraón finalmente cedió, permitiendo que los israelitas abandonaran Egipto. Este acto no solo significó la liberación de un pueblo, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia egipcia, lleno de cambios y reestructuraciones. La novena plaga, la oscuridad total, sumió a Egipto en un estado de miedo y confusión. La falta de luz solar afectó profundamente la vida cotidiana y las actividades económicas, generando un impacto psicológico severo en la población, que se vio atrapada en una incertidumbre abrumadora. Con la llegada de la décima y última plaga, la muerte de los primogénitos, el caos se instauró en el corazón mismo de la sociedad egipcia. Este evento no solo fue un duro golpe demográfico, sino que también debilitó las estructuras de poder, afectando incluso a la familia del faraón. Tras sufrir enormemente, el faraón finalmente cedió y decidió liberar a los israelitas. Esta decisión no solo marcó el fin de las calamidades para Egipto, sino que también representó un punto de inflexión histórico, iniciando el éxodo de un pueblo hacia su libertad. El impacto a largo plazo de las plagas en Egipto fue devastador. La economía tardó años en recuperarse, y la percepción del faraón como figura semidivina fue cuestionada, alterando las dinámicas religiosas y sociales del reino. Estas plagas, al desafiar el poder aparentemente inmutable del faraón, invitan a una reflexión sobre la intervención divina y la resistencia humana frente a adversidades incontrolables. Estudiar estos eventos nos ayuda a comprender mejor las fuerzas que moldean las civilizaciones. El relato de las 10 plagas de Egipto no solo es una narración de castigos divinos, sino también una profunda reflexión sobre el poder divino frente a la autoridad humana. Esta confrontación destaca cómo, en momentos de crisis, las estructuras de poder terrenal pueden verse desafiadas y superadas por fuerzas que escapan al control humano, recordándonos la presencia de lo divino en la historia humana. Las plagas, como eventos trascendentales, no solo cambiaron el curso de la historia egipcia, sino que también dejaron enseñanzas eternas sobre la resiliencia y la adaptación. Nos invitan a reflexionar sobre cómo los eventos históricos moldean las civilizaciones y el comportamiento humano ante las adversidades, ofreciendo lecciones que son aplicables aún en la contemporaneidad. Por tanto, al cerrar este análisis, es esencial meditar sobre cómo la historia de las plagas puede iluminar nuestros propios desafíos y respuestas en tiempos de crisis. Este relato nos insta a considerar la interacción entre lo divino y lo humano, invitándonos a aprender de los pasados eventos para mejor enfrentar nuestros futuros desafíos.